Bueno, buenos días a todos, bienvenidos a esta sesión. Vamos a empezar la mañana bien power, con esta sesión de Cocos Gran Positivo. Yo soy Francisco Nacinovis, infectólogo de Argentina. Me acompaña Silvio Vega, importado directamente de Panamá, médico infectólogo que fue presidente de API hace unos años. Y bueno, vamos a iniciar esta sesión. Saben que dos cosas prácticas, va a haber traducción simultánea con el speaker del exterior, que va a estar grabado y después va a estar en vivo, Vance Fowler, así que tienen allá los aparatitos para escuchar. Y por otro lado, acuérdense que tienen la aplicación para hacer preguntas, más allá de que va a haber un par de micrófonos, como ven ahí, en el medio del salón, para hacer preguntas. Bueno, siempre es una preocupación, los Cocos Gran Positivo, siempre tenemos cosas para aprender. Y hoy vamos a aprovechar a este grupo tan destacado, que ninguno necesita presentación, pero yo les voy a decir quiénes son. En primer lugar, vamos a tener a Alejandra Corzo. Alejandra lidera el servicio de antimicrobianos de nuestro Laboratorio Nacional de Referencia, del Instituto Liz Malbran, desde hace muchos años, un grupo que hace una tarea titánica, que parece que son 100 y son 10, más o menos. Y hacen un trabajo espectacular, que nos ayudan en la práctica diaria, no solamente para Argentina, sino para los países de la región. Así que vamos a escuchar de Alejandra cuál es la situación epidemiológica en nuestro país del estafilococo aureus. Ale, adelante. Sí, después los presento a cada uno antes de cada charla. Bueno, buenos días a todos. Un placer estar compartiendo este rato con ustedes y con los amigos de la mesa, que siempre nos toca compartir este espacio. Bueno, vamos a hablar un poco de la epidemiología nacional, latinoamericana y global del estafilo aureus. ¿A dónde tendría que apuntar? ¿A dónde apuntó? No me cuenten estos minutos, por favor. No, no, no. No te lo contamos. Si aprovechan a ubicarse las personas que están llegando ahora. Ahí va, ahí va. Ahí está, ahora se vino todo. Bueno, esta filoaurio, ustedes saben que produce una variedad de infecciones, desde aquellas banales hasta aquellas que son complicadas, pueden ser infecciones de piel y partes blandas, hasta bacteriemia, sepsis, endocarditis. Tiene la capacidad de infectar y colonizar una variedad de huéspedes, no solamente humanos, sino también animales, produce una diversidad de toxinas y factores de virulencia. La resistencia crítica en estas filoaurios es la meticilino resistencia, que esta puede ser asociada a infecciones de inicio en el hospital, en inicio en la comunidad o inicio a través del ganado, y la diseminación se da fundamentalmente a través de clones hiperepidémicos. Solamente en Estados Unidos, en un año se producen aproximadamente 324.000 hospitalizaciones por esta filoaurios meticilino resistente. Y fíjense que el esta filoaurios metierre está entre los 6 de los 18 patógenos que más costos le traen a la salud pública en Estados Unidos, con un costo aproximado de 4,6 billones de dólares anualmente. Y fíjense, si miramos en la gráfica de abajo, de esos 4,6 billones, 1,7 están asociados solamente a esta filoaurios metierre. En este trabajo donde habla de la mortalidad asociada de 33 especies bacterianas independientemente de su resistencia, en 294 países, durante el año 2019 vimos que había 7,7 millones de muertes asociadas a estas especies, pero más del 50% de esta mortalidad se encontraba en 5 especies, siendo esta filoaurios la más importante, representando la causa principal de mortalidad en 135 países, como se puede ver indicado en verde, y la causa principal también en aquellos mayores de 15 años. También, en este trabajo que se hace en Europa, donde se evalúa la mortalidad atribuible y la discapacidad ajustada a los años de vida, o DALIS, se puede ver que la carga de enfermedad de las bacterias resistentes es aproximadamente 170, DALIS por 100.000, que es casi lo mismo que la carga de enfermedad que tienen tuberculosis, VIH e influenza. Y cuando analizamos la carga de enfermedad asociada a las distintas entidades, vemos que el 70% se encuentra en estas 4 entidades, Escherichia coli con resistencia a céfalo de tercera, Estafiloaurio se encuentra en el segundo lugar, muy cerca del Escherichia coli con un 19%, y mucho más abajo se encuentran Pseudomonas con resistencia a Carvapenemes y Clepsiela con resistencia a céfalo. Este trabajo es el último que acaba de salir, que nos representa directamente, habla de la mortalidad asociada y atribuible en 23 patógenos de Latinoamérica y Caribe. Vemos que el 80% de la carga de enfermedad y de mortalidad están asociados a estos 6 patógenos, siendo el Estafiloaurio el más importante. Si consideramos la mortalidad asociada y la atribuible, si vemos de la global 569.000 muertes en el año 2019, mortalidad asociada, vemos que el Estafiloaurio representa el 22% de esta mortalidad global, tanto asociada como atribuible. Es decir, es muchísimo. Y el MRCA en particular representa el 16%. Ustedes se estarán preguntando cuál es la diferencia de ese 6%. Uno pensaría que toda la mortalidad se atribuye únicamente a la meticilinoresistencia. Ese 6% se debe a la mortalidad atribuible a la resistencia a macrólidos. Bien, sin lugar a dudas, la OMS le ha dado un puesto privilegiado, tanto a Estafiloaurio, Metierre, como a los VISA, como a los BRCA, dentro de los patógenos prioritarios para la investigación y desarrollo de nuevas moléculas antimicrobiales. Bien, entendiendo un poco cómo es el mecanismo de resistencia a meticilina, ustedes saben que el gen que porta la resistencia a meticilina es el gen MEC-A, que se encuentra en un cassette cromosomal. Siempre fue cromosomal ese cassette. A la fecha tenemos 4 MECs descriptos. Los más importantes son el MEC-A, que representa aproximadamente el 99% de las infecciones, que se da primariamente en humanos, pero también se puede dar en animales. Y en segundo lugar tenemos el MEC-C, que se da primariamente en animales, pero también puede dar en humanos. Los otros MEC, tanto el MEC-B como el MEC-D, son anecdóticos porque se dan en macropocos casolíticos, que es un organismo que es comensal en la piel de los animales y también se puede encontrar en la leche. Bien, hasta ahora, salvo que se acaba de describir hace un par de años, el primer está Filometier, donde tiene la codificación en el gen MEC-B plasmídico, y es transferible. Por primera vez se describe el gen MEC de manera transferible. Esto salió de un screening nasal de un paciente cardiológico en Alemania. Este MEC-B asociado a Aureus fue perfectamente identificado por los métodos fenotípicos, pero por supuesto por los métodos moleculares no. ¿Cuál es la característica de este MEC-B plasmídico? Tiene todos los elementos reguladores que ustedes pueden ver a la derecha, todos los genes reguladores del MEC-A, y a la izquierda ven un conjunto de genes que dan resistencia a otros antibióticos, la resistencia a aminoglucosidos, macrólidos y tetraciclina. Entonces esto le da mucho más importancia porque se ha descripto por primera vez el estafilo resistencia a meticilina mediado por un gen MEC-B, que es transferible. Bien, decíamos que los MRCA se diseminan a través de clones hiperepidémicos, tenemos una gran variedad de estos clones, los que están en rojo son los clones de origen hospitalario, los que están en celeste son los clones de origen en la comunidad, y los que están en violeta son los asociados a ganado, siendo el STT-98 el clon más MRCA, más importante asociado a ganado. Para que se vea mejor, por supuesto hay diferencias de acuerdo a los países, pero estos son los principales clones que podemos ver en nuestra región, en la región de las Américas. A nivel hospitalario, el clon cordobés chileno, el ST-5, el ST-5 MRCA con cassette 2, que es el clon Nueva York-Japón, y el clon brasilero, y en los clones de la comunidad tenemos el ST-8, que es el USA 300 variante latinoamericana, el Sud-West Pacific Cone, el ST-30 y el ST-5-4. Bien, sabemos que la prevalencia difiere de acuerdo a espacio-tiempo, pero sabemos que nuestra región de las Américas es una zona caliente de resistencia a meticilina. Los últimos datos a nivel global de la resistencia a meticilina, de acuerdo a la Vigilancia Mundial, nos da que tenemos una mediana entre 20 y 25% a nivel global, con un intercuartilo entre 10 y 40, pero sumamente interesante ver que esa proporción de resistencia a meticilina cambia de acuerdo a si los países son de low y middle income countries, es decir, países de bajos ingresos y los países de altos ingresos, donde los países de bajos ingresos, el porcentaje de resistencia casi duplica a los que son los países de altos ingresos. Una cosa interesante es que se viene viendo a nivel global en este trabajo donde analizan desde el año 97 al 2016, estafiloaurios a nivel global, ven que tienen una prevalencia del 40%, pero una tendencia que estamos viendo es que a pesar de haber llegado a un pico a nivel global, en gran parte del continente se está viendo un descenso en la proporción de los MRCA. Y eso se da tanto en infecciones asociadas a la comunidad como en las infecciones hospitalarias. Pero como en estafiloaurios uno nunca se puede relajar y se queda contento dos minutos, dice, ahí está bajando y resolvimos todo, siempre salta por otro lado. Entonces, lo que se está viendo en Europa y también en Estados Unidos, traigo solamente el ejemplo de Europa, fíjense que durante el año 2005 y 2018 se ve una disminución en la proporción del MRCA que se ve en línea punteada, claramente se va una diferencia súper importante, pero al mismo tiempo aumenta la carga de enfermedad. Levemente los de los MRCA, un 31%, baja, perdón, y el MCCA, fíjense que tiene un aumento en este periodo del 84% en la carga de enfermedad. Es decir que al mismo tiempo que estamos bajando la proporción de estafilos metierre, aumenta de sobremanera la carga de enfermedad que tenemos en los estafilos metieses, que eso es lo que ustedes están viendo hoy en día en los hospitales. Y, interesantemente, este aumento en la carga de enfermedad se da fundamentalmente en los mayores de 50, fundamentalmente entre los de 65 y 79, hay una asociación más fuerte en el sexo masculino versus el femenino y se da fundamentalmente en Europa en las infecciones que no están asociadas a las ICU, es decir, en infecciones afuera. Sí, fundamentalmente infecciones de inicio en la comunidad, invasivas infecciones de inicio en la comunidad. Bien, entonces, yendo un poco a nuestra epidemiología, ¿qué representa el estafilo aureus en Latinoamérica y en la Argentina? Representa el segundo patógeno. Primero siempre está el coli, representando entre el 30 y el 40%, y en segundo lugar, en aproximadamente el 20% estafilo aureus. Hablamos ahora de bacteriemias. ¿Qué rol tiene el estafilo aureus en bacteriemias? En este trabajo también, donde analizaron más de casi 265.000 episodios de bacteriemias de 45 países, vemos que el estafilo aureus ocupa el primer lugar en aquellas infecciones de inicio hospitalario, y el segundo lugar en las infecciones de inicio en la comunidad. Estos serían los top 10. En Argentina, estos son los top 10 de patógenos asociados a bacteriemias, y el estafilo aureus, junto con clepsia y la neumoniae, estafilo epidermidis y escherichia coli, que representan el 50% de la carga de enfermedad de las bacteriemias, siendo, por supuesto, estafilo aureus el patógeno más importante. En la región de las Américas, decimos que esta resistencia está bajando, pero a nosotros, a nivel global, como región, nos cuesta un poco más. Tenemos una proporción, según datos de OPS, del 47%, con gran cantidad de países, una gran cantidad que tienen porcentajes de resistencia superiores al 25%. ¿Qué pasa en la Argentina? En la Argentina vemos, como en otros países, que hay una disminución importante en la proporción de resistencia a medicilina, alcanzando ahora el 34%, fíjense que es algo histórico, yo no me acuerdo haber visto esta resistencia, también bajó la resistencia, sí, pero la disminución de esta resistencia no estuvo asociada a pandemia, como pueden ver, que hubo una disminución desde aproximadamente el año 2010. Y esto se ve en todo tipo de infecciones, no solamente en las infecciones de sangre, que tuvimos en cuatro años una disminución del 10%, sino también en las infecciones de piel y partes blandas, donde la disminución entre el 2018 al 2022 fue del 15%. Por supuesto, seguimos obteniendo esa diferente proporción en el MRSA con valores superiores en el norte y centro del país con respecto al centro. Bien, una de las cosas que más nos llamó la atención en estos últimos años es el aumento de resistencia a macólidos, que lo estamos viendo aproximadamente a partir del año 2012. Entonces, esta resistencia también, fíjense que no está asociada a pandemia, se viene viendo desde principios de los 2010, más o menos, 2011, 2012, y llegó hoy en día a casi superar la resistencia a meticilina. Hoy en día tenemos porcentajes equivalentes de resistencia a meticilina y a macólidos. Y cuando uno ve qué asociación hay, uno primero intenta siempre echarle la culpa al estáfilometierre porque es una cuestión histórica, entonces dice, bueno, a ver cómo aumentó la resistencia a macólidos en el MRSA y vemos que la verdad que aumentó repoco, casi nada, es decir, que un aumento pero supermoderado, pero la resistencia estuvo fuertemente asociada a los estáfilometieses y también hubo fenotipos diferenciales, mientras que los MRSA se caracterizan por tener un fenotipo constitutivo a macólidos, los MCSA se caracterizan por tener un fenotipo inducible. Entonces acá, con el equipo de la doctora Claudia Sola de Córdoba, de la Universidad Nacional de Córdoba, aprovechamos y teníamos dos estudios hechos durante el año 2009 y 2015 y evaluamos la incidencia de infecciones por estafiloaurios en estos dos estudios observacionales prospectivos. Y lo que se comparó fue la incidencia en estos dos años con respecto al número de casos cada 100.000 visitas, considerando los pacientes internados, los de consultorio externo y los de guardia. Y los que ustedes pueden ver en este gráfico, arriba tienen las infecciones totales y abajo las infecciones invasivas. ¿Qué tuvimos? Las barras azules son el estafiloaurio en general, lo que está en rojo es metierre y lo que está en verde es metiese, que a nivel general hubo aumento de las infecciones, tanto totales como invasivas de estafiloaurio. Lo mismo que está ocurriendo en Estados Unidos y en Europa. Ese aumento se dio mucho más en, fíjense, hubo un aumento del 23% en las infecciones totales y un 36% en las infecciones invasivas. Y ese aumento fue más importante en las infecciones invasivas por MSCA, es decir, el factor más importante para el aumento de incidencia en la Argentina ha sido la carga de enfermedad por el MSCA. Y como pueden ver, se ve, tenemos pacientes pediátricos adultos, el aumento de incidencia se ve tanto en población pediátrica como en población adulta, pero mucho más significativa en adultos y fundamentalmente asociado al MSCA. Entonces, cuando analizamos estos aislamientos, vimos que ese aumento de estafilometiese se acompañaba también con un aumento de resistencia a macrólidos, súper importante, significativa, y también el aumento de resistencia al MLSB inducible. Entonces, lo que se hizo, se analizaron estos 64 aislamientos, de estos dos cortes de prevalencia, para ver qué clones estaban circulando en estos estafilometiese. Entonces, cuando comparamos el periodo 2019 versus el 2015, vemos que los clones son semejantes, salvo la emergencia de un clon, que es este clon de MSCA, que es el 398, ¿se acuerdan que hablábamos de un MRCA asociado al ganado? Este es el 398, que se caracteriza por tener el gen ERM-T, que es la que da la resistencia inducible a macrólidos. Entonces, este sería uno de los principales responsables del aumento de la resistencia a macrólidos en estafilometiese. Un estudio espectacular que se hizo recientemente por la Universidad de Buenos Aires, el grupo de la doctora Marta Mollerich, es un estudio prospectivo observacional de 58 hospitales, que incluyen Argentina, Bolivia, Brasil y Uruguay, y donde analizaron más de 400 genomas de aureus de bacteriemia. Y lo que encontraron, por respecto, cuando se analizan los MRCA, nuevamente, algo que ya estamos acostumbrados, el 87% de la carga de MRCA está asociado a tres clones, los mismos tres clones que venimos viendo, el ST30, el complejo clonal 5 y el complejo clonal 8. Esto es aureus MRCA. Bien, y cuando analizan los meticilinos sensibles, ven primero una gran diversidad, pero hay un clon en particular que llama la atención, que es el que está en rosa, que es este estafilo aureus meticilinosensible, complejo clonal 398, que es un clon adaptado al humano. Este es el primer trabajo que documenta a nivel de Sudamérica la emergencia a nivel de región de este complejo clonal 398, asociado a la resistencia a macrólidos por este germe RT, y también asociado, tiene un gen particular que da resistencia al triclosano, que es un desinfectante, un antiséptico, perdón. Bien, al mismo tiempo, la doctora Claudia Sola, de la Universidad de Córdoba, coordinó un trabajo, también un estudio epidemiológico en el centro del país, entre octubre y diciembre de 2019, un multicéntrico con 10 centros de Córdoba, donde se analizaron 190 aislamientos consecutivos en estafilo aureus, y lo que se observó en este también hermoso estudio, que tenemos también clones dominantes, fíjense, acá tenemos la totalidad de los estafilo aureus, en violeta tenemos el complejo clonal 30, en amarillo el complejo clonal 5, el complejo clonal 8, en naranja, y aparece este complejo clonal asociado únicamente a esta filometieses, que es el complejo clonal 398, asociado a humanos. Al mismo tiempo, observan en la región del centro un aumento importante de resistencia a macrólidos, asociado fundamentalmente al mecanismo, el MLSB inducible. Y cuando analizan a nivel global la resistencia a macrólidos, ven que el 50% de la resistencia a macrólidos está este clon verde, eritro y clindamicina, se asocia fundamentalmente al 398, el clado humano. Y como esto no era poco, vieron que hay un dicho en Argentina que dice éramos pocos y algo la abuela. Bueno, entonces tenemos, durante el periodo de pandemia, en la Universidad Nacional de La Plata, cultivó, hizo hisopados nasales de cerdos sanos entre 25 y 154 días, de cuatro granjas de producción intensiva en Buenos Aires, Santa Fe y San Luis, y entre ellos encontraron 19 MRCA de colonización nasal de cerdos sanos. Y cuando se analizaron los genomas de esto, había dos clones fundamentales, el complejo clonal 398, pero acá era el asociado al ganado, el MRCA, presentaba multiresistencia, y en su gran mayoría tenían resistencia entre 5 a 7 familias de antibióticos, como se pueden ver acá, quizás mucho no se puede ver, los genes asociados a resistencia, que son características que tienen los clones, el clon MRCA del 398, asociado al ganado. Bien, entonces, las infecciones por estafiloaurios, por este complejo en particular, que es el 398, tenemos dos clados. El clado que es animal, que está asociado al MRCA, que lo tienen aquellos personas que trabajan cercanamente con el ganado, los granjeros, los que están en la producción de cerdos, de producción intensiva, los veterinarios, que es MRCA, y después tenemos otro, que no tiene nada que ver, que es asociado al humano, es decir, tenemos el clado humano y el clado asociado a animales. ¿Cuáles son y cómo yo los diferencio en el laboratorio? Haciendo pruebas, obviamente, determinando algunos genes que son característicos. Cada uno de ellos comparten un genoma core que es sumamente estable, pero gran parte de estas variaciones que pueden diferenciar uno del otro se asocian al genoma accesorio. Y hay algunos genes que determinan que sea un clado humano o que sea un clado animal, como por ejemplo la resistencia, la presencia de elementos genéticos móviles, como puede ser el transposón 916, que se asocia a la resistencia tetraciclina, la presencia de un cassette característico que es tipo 5, que tiene también otros genes de resistencia a tetraciclinas, a macrólidos, más allá del gen MEG. La resistencia fundamental, la presencia de este gen en este cassette, que es el CZRC, que es un gen que da resistencia a metales pesados, fundamentalmente óxido de zinc, y la resistencia al florf, este gen que es característico, la resistencia al florfenicol, que es un análogo de clorofenicol. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Que en particular, estas son todas características que tienen los clones de animales, es decir, que sin lugar a dudas representan la presión de selección por el uso de promotores de crecimiento y otros tipos de antibióticos utilizados en la terapia, como también estos suplementos alimentarios, como el óxido de zinc, que se utiliza en los cerdos para evitar la diarrea en el destete. Bien, con respecto a las características que tenemos en los MCCA, tenemos este gen ERM-T, que da resistencia inducible, un gen de resistencia a triclosan, empiecen a hilvanar toda la información que tenemos, resistencia a metales, tenemos resistencia a desinfectantes, resistencia, es muchísima la presión de selección, y no solamente va de la mano de la resistencia a antibióticos, y algunos profagos que son particulares, que dan un clúster que tiene genes particulares para evasión de la respuesta inmune. Bien, entonces, ¿cómo estamos en Latinoamérica con este complejo clonal humano y animal? En la parte de arriba ven la variante, el clado animal, donde está descripto en seis países, acá está el mapa, con los colores, le agrego en rosa, lo que está descripto recientemente, por eso no está incluido en el mapa, y el clado humano, que ya está descripto en 11 países. Con respecto a otras drogas, a otras drogas que se pueden utilizar para infecciones más complejas, infecciones invasivas, fíjense que tanto en estafilometi S, meti R, como en aquellos que tienen cimes a banco, mayores de 2, todas tienen una gran actividad in vitro. Respecto a vancomicina, que es una de las drogas que siempre pensamos funciona o no funciona, ¿qué pasa con la actividad in vitro? En este trabajo también, donde analizaron más de 191 aislamientos de estafiloaurios a nivel global, ven que el 99,97% están dentro del rango de sensibilidad, solamente un 0,03% fueron visa y un 2,8%, casi un 3%, están en esas cimes borderline que son por lo general hetero visa y que son los que requieren del cambio de la terapia. Y esa resistencia fue de, digamos, la CIM 90 es 1, independientemente si el estafilo es metierro, metiese, y no hubo variaciones en el tiempo. En Argentina pasa exactamente lo mismo, acá más de 53.000 aislamientos desde el año 2015 al año 2022, tenemos una CIM 90 de 1, MTR o MTS, es exactamente igual. Tenemos un 2 a 4% de aislamientos que tienen este fenotipo de hetero visa, o cimes borderline, y solamente un 0,1 o un 0,2% de visa. Con cimes que no cambiaron, cimes 90 y 50 que no se han modificado a través del tiempo. Por último, el último mecanismo que les muestro son los estafiloaurios con resistencia de alto nivel a vancomicina. Estos son hallazgos que se encontraron a nivel global, tenemos aproximadamente 105 aislamientos con alto nivel de resistencia a banco que se han descrito en 15 países y entre ellos Irán, Irak, hoy son el grupo de países donde mayor carga de enfermedad y más preocupación hay en este patógeno. ¿Cuál es la resistencia y cómo está mediada por el gen BAN-A que está en un transposón en el 1596 que es cedida por enterococos? Y estas cimes, a diferencia de los visas, dan cimes de mayor a 16, es decir, que son fácilmente detectadas en el laboratorio. Es decir, hasta ahora teníamos pocos aislamientos y solamente BAN-A y les quiero poner el último caso, un trabajo que acaba recientemente de salir, o el primer estafiloaurio, esto ocurrió en Katmandú, en Nepal, en un estudio de vigilancia, trabajan con 80, vigilan 80 estafiloaurios, el 47% son metierre, detectan 4 que tienen un fenotipo visa, fenotipo visa, pero cuando intentan hacer PCR, van a no dar y hay 2 de estos aislamientos que son BAN-B, sería la primera descripción de BAN-B, de BAN-B en estafiloaurios y una de las cosas que le quiero resaltar es que fíjense en las cimes, estas cimes son cimes de visa, son cimes bajas que son prácticamente no detectadas en el laboratorio, lo mismo que ocurre con el fenotipo BAN-B en enterococos que muy difícilmente lo podemos detectar. Y por último, las conclusiones o los mensajes finales, estafiloaurios es un patógeno realmente muy versátil e impredecible, es el patógeno con mayor mortalidad asociada a nivel global, es el primero entre 135 países y en Latinoamérica representa el 22% de la mortalidad asociada y atribuible. El MRSA en particular es el segundo responsable en mortalidad atribuible, en Latinoamérica representa el patógeno más asociado en mortalidad en 34 de entre 35 países y es responsable del 16% de la mortalidad global asociada en la región de las Américas. Por el otro lado, el MSSA es el responsable del aumento de la incidencia de infecciones por estafiloaurios a nivel global, no ocurre en Argentina solo, o está ocurriendo a nivel global. Emerge en Sudamérica como un clon epidémico el cual vamos a tener que empezar a trabajar y empezar a madurarlo, este complejo, este clado humano del MSSA K398 asociado con la resistencia a macrólidos con fenotipo inducible y resistencia al triclosan. Y por último, a pesar de que con estafiloaurios contamos con múltiples opciones de tratamiento, yo les mostré las cimes bajas que teníamos al resto de las drogas de amplio espectro, debido a su gran capacidad, su gran versatilidad y adaptación genética que tiene para sobrevivir en distintos huéspedes, en distintos huéspedes humanos, animales y en distintos medios hostiles a través de estos clones exitosos, hace que estafiloaurios continúe siendo en el siglo XXI una de las principales amenazas para la salud pública. Muchas gracias a todos. Gracias, Alejandra. Nuestro segundo expositor es el doctor Esteban Nanini. El profesor Nanini es profesor de enfermedades infecciosas de la Facultad de Ciencias Médicas Universidad Nacional de Rosario. Es investigador del CONICET en el Instituto IDICER en Rosario. Es jefe de infectología sanatorio británico Rosario y es director del área académica y científica del grupo SUR Investigación Clínica La Plata. Esteban. Bueno, muchas gracias. Buen día a todos. Gracias al comité. Gracias Francisco por la invitación. Y gracias Alejandra por siempre dar la introducción a un tema tan importante como es el manejo de este tipo de infecciones. si muchos estuvieron en la charla de Martín Estríguez que el miércoles recalcando que tener una bacteremia por esta filococo aureus es una enfermedad devastadora. Entonces con los datos de Alejandra y con esa charla en mente vamos a hablar un poco de aureus y si tenemos tiempo de streptococo también. Antes de eso quería mandar un aviso que Sadi va a empezar un curso en el mes de octubre Infecciones Asociadas a Dispositivos Médicos con un montón de destacados participantes speakers nacionales y extranjeros que ahí pueden ver y en sadivirtual.com.ar se puede tener más información e inscribirse. Bueno, estos son mis conflictos. Bueno, vamos a empezar con un caso clínico un varón de 57 años con insuficiencia renal crónica en hemodiálisis que ingresa por una infección de la fístula protésica arteriovenosa con hemocultivos positivos aureus meticenios sensibles venía recibiendo tratamiento empírico con vancomicina en nuestra institución vuelve a tener hemocultivos positivos aureus meticenios sensibles en ese momento iniciamos tratamiento asociado con cefalotina más adaptomicina se desmanteló la fístula y cultivó la misma cepa tenía un trance esofágico sin vegetaciones a las 48 horas tenía hemocultivo de control negativo hizo dos semanas endovenosas y luego hizo cefasolina en cada sesión de diálisis con buena evolución clínica ¿está bien? A los 6 meses sin embargo es sujeto de un trasplante renal cadavérico un mes después tiene un absceso epidural que requiere toalé quirúrgica y cultivamos la misma cepa realiza nuevamente cefalotina por 6 más adaptomicina 6 semanas esta vez y luego un tratamiento más vía oral con trimetropilma sulfametoxasol tiene evolución favorable y sin recaída es decir 6 meses después prácticamente del episodio inicial vuelve a tener la misma infección por suerte guardamos las cepas se pudo hacer un análisis en ese momento por electroforesis de campo pulsado y las 3 cepas tanto del hemocultivo inicial como de la fístula como de la recaída más importante que es la última prácticamente es igual en electroforesis de campo pulsado es decir ¿qué es lo que pasó? claramente una recaída después de haber hecho un tratamiento suficiente y eso es lo que nos demuestra la agresividad y patogenicidad del estafilococo aureus bueno esto lo habíamos nombrado Martín en la presentación cada día de bacteremia aumenta la mortalidad 16% es decir lo que nos habían enseñado anteriormente que habitualmente aureus medicino resistente especialmente podía tener bacteremia por 7 días o más bueno sí puede tenerlo pero eso tiene un costo y es muy elevado no solamente aumenta la mortalidad también aumenta la tasa de complicaciones metastásicas etcétera y esto es solamente al día 30 probablemente si el seguimiento era más largo la tasa de complicaciones hubiera sido más alta por eso el grupo de Vance Fowler que va a seguir en la charla siguiente justamente presenta un artículo de revisión donde nos habla que me parece muy importante una vez que tenés un hemocultivo positivo para aureus a las 24 48 horas un hemocultivo de control si ese hemocultivo de control es positivo estamos ante un punto de preocupación worry point que le llaman ellos y no quiere decir que esté fallando el antibiótico pero quiere decir que estamos en una situación donde tenemos que empezar a buscar complicaciones obviamente después seguiremos haciendo hemocultivos hasta negativizarlos y al día 3 a 5 es donde hoy se considera realmente bacteremia persistente o fallo pero esas 24 48 horas donde el paciente está recibiendo antibióticos activos tener un hemocultivo positivo nos está marcando algo entonces qué es lo que tenemos que hacer en eso nos fuimos alzamece anda tranquilo porque tenés tiempo todavía no, no ya me consumieron sí recontame esto también bueno ya le estoy spoileando la charla bueno qué es lo que tenemos que hacer en esos pacientes con bacteremia a las 48 horas bueno obviamente un trastorásico a todos empezar a considerar el ETE obviamente que tiene mejor sensibilidad que el trastorásico en los lugares donde está disponible un PET ha demostrado mostrar sitios a distancias como se dijo ya varias veces es útil en la endocarditis para diagnóstico de endocarditis de válvula protésica no así de válvula nativa si hay dolor lumbar la TAC resonancia un Doppler para descartar tombrofleritis séptica TAC de abdomen o pelvis para buscar abscesos ocultos especialmente si hay síntomas vamos despacio otro tema es el del fenómeno que se llama skip de salteo esto es interesante porque se describió recientemente es decir pacientes que venían con hemocultivos positivos tenían uno negativo y después en el seguimiento otro hemocultivo volvía a ser positivo es difícil analizar esto pero hay dos estudios más o menos grandes que demuestran que esto puede ocurrir en un 4 o un 13% promedio un 10% de los pacientes tiende a ser más frecuente en MTR que en MTS en inmuno comprometidos pacientes de edad avanzada y en pacientes que habían tenido más cantidad de días previos de bacteremia ¿cuál es el problema del fenómeno skip? especialmente que probablemente sea a esos pacientes que ya va disminuyendo el inoculo la carga bacteriana en sangre entonces el riesgo es considerar que íbamos a hacer un tratamiento corto de dos semanas como si fuera una bacteremia no complicada y tener un hemocultivo posteriormente positivo nos prolonga el tratamiento y nos habla de una bacteremia complicada y necesidad de hacer por lo menos cuatro a seis semanas así que tenerlo en cuenta especialmente en esos pacientes que los vamos a clasificar como no complicada y que vamos a hacer un tratamiento abreviado de dos semanas fundamentalmente endovenoso algunos estudios empiezan a avalar el switch a bioral pero bueno eso es otro tema bueno yo soy muy malo haciendo este tipo de dibujos pero bueno la idea es empezar a pensar en el reservorio intracelular durante la bacteremia tenemos el estafilococo aureus que ahí lo ven en violeta en el torrente sanguíneo esta es una etapa de siembra y llenado del reservorio intracelular fundamentalmente el sistema retículo endotelial células de Kufar macrófagos etcétera y que en algunas de ellas incluso continúa la replicación bacteriana el estafilo aureus tiene la capacidad de replicar dentro algunas cepas dentro de muchos macrófagos especializados justamente y eso no lo puede hacer la escherichacoli ni la KPC es decir estamos hablando de un patógeno que tiene una característica mixta esa parte extracelular que es la que vemos en la bacteremia en el absceso etcétera pero la parte intracelular que es en realidad la base y el fundamento y el entendimiento de la fisiopatología de las infecciones por aureus entonces tenemos el tratamiento ahí en los pacman amarillos que van destruyendo fundamentalmente el componente extracelular pero que pasa no tenemos ningún la realidad es que no tenemos ningún antibiótico que sea realmente eficaz para el componente intracelular entonces cuando el tratamiento es efectivo la duración hace que ese reservorio intracelular termine vaciándose si uno lo puede decir con hemocultivos negativos pero ojo que pueden persistir células intracelulares y volvemos al primer caso que les mostraba donde después de 6 meses prácticamente una recaída ahora si el tratamiento es insuficiente de ese reservorio vuelve al torrente tenemos una recaída con aparición de la misma cepa y ojo no siempre la recurrencia es con bacteremia sino que puede ser recurrencia focal una endoftalmitis una espondilodicitis un absceso epidural o en otro foco y si tenemos un tratamiento efectivo en duración y efectividad obviamente podemos eliminar el reservorio no hay recaída y el seguimiento tiene que ser mínimamente hasta el día 90 de estos pacientes bueno hay factores genéticos que tienen que ver con la bacteremia podemos hacer todo bien pero indudablemente hay factores genéticos que nos influyen que le influyen al paciente cómo le va en este estudio es muy interesante 68 pacientes macheados por factores de riesgo con o sin bacteremia persistente es decir un grupo lo aclaró rápidamente y el otro grupo tuvo por lo menos 5 días se hizo whole exome sequencing que es el análisis el secuenciamiento de la parte del genoma donde se dedica a producir proteínas y encontraron un polimorfismo en la metiltransferasa de ADN 3A que está presente en el 61% de los que resolvieron y solamente en el 8% de los que no es decir es un factor protector y que pasa al tener esta mutación hay mayor metilación de los genes y menor producción de interleuquina 10 la interleuquina 10 es mala es mala en sus valores elevados es contraproducente en el mecanismo inmunológico del estafilococo aureus para luchar es contraproducente y favorece la reproducción del estafilococo aureus así si tenemos esos pacientes que son heterocigotas que tienen la mutación tienen mayor metilación menor niveles de interleuquina 10 y menor posibilidad de bacteremia persistente mientras que los que tienen el tipo salvaje de esta enzima tienen menor metilación mayor niveles de interleuquina 10 y mayor posibilidad de bacteremia persistente y esto se venía sospechando siempre que hay factores genéticos pero bueno se empiezan a demostrar y la interleuquina 10 la pensamos yo no soy un inmunólogo ni mucho menos pero siempre trata de bloquear los tigeles per 1 la inmunidad mediada por células que son muy importantes para los patógenos intracelulares fundamentalmente y también por ejemplo facilita la sobrevida de tuberculosis en macrófago entonces la interleuquina 10 es un marcador de desregulación inmunológica y que se ha asociado a bacteremia persistente y también a mortalidad como mostró este estudio donde los niveles de interleuquina 10 en aquellos que sobrevivieron fueron significativamente menores significativamente menores comparado con aquellos que fallecieron y aquellos que tuvieron un rápido aclaramiento del torrente sanguíneo también tuvieron menores niveles de aquellos que tuvieron bacteremia persistente o sea que la interleuquina 10 esperemos en el futuro que nos pueda servir en la práctica para definir este riesgo bueno los factores del huésped asociados a persistencia eso lo sabemos lo reconocemos son pacientes que tienen prótesis dispositivos cardiovasculares endoscarditis más de dos focos de infección bacteremia de la comunidad también infección osteoarticular más de tres días de la remoción del foco erradicable o la retención de un dispositivo los diabéticos falla renal crónico inmunosuprimidos son todos pacientes que ahí sí son factores del huésped y no tienen que ver con la genética que están asociados a persistencia y los gérmenes también digamos el aureus no es el mismo el que produce la infección de piel y partes blandas que la que está en el torrente sanguíneo causando infección y lo que se ha demostrado en general que aquellos aislamientos de las pacientes con bacteriemia persistente tienen mayor frecuencia de difusión del sistema que se llama quorum sensing del AGR que especialmente regula la producción de exotoxinas y endotoxinas y en ese tipo de células el estafilo expresa mayor cantidad de adecinas que son necesarias para la invasión de células endoteliales donde el aureus pasa a estar en un compartimento más protegido tanto de la acción inmunológica como de los antibióticos también la difusión en AGR se ha asociado a menor sensibilidad a vancomicina y estas cepas también tienen mayor resistencia a la destrucción de un antipéptido antimicrobiano producido por los neutrófilos el HNP1 y también a proteínas microbiocidas plaquetarias con lo cual es el mismo estafilococco aureus que generalmente cambia su expresión genética de acuerdo a donde se encuentra bueno y como les decía toda la base de la fisiopatología empieza por la capacidad de replicarse en este estudio lo ven dentro de células de Kupfer no sé qué pasa y no solamente está dentro de la célula de Kupfer sino que además puede replicarse dentro de los macrófagos este es un estudio muy interesante si lo quieren revisar que es muy exhaustivo y evalúa por cambios fenotípicos basados en microscopía la infección por aureus dentro de macrófagos células fagocíticas profesionales como los macrófagos y no profesionales como las células epiteliales endoteliales y hasta osteoblastos estudió 191 cepas que provenían de pacientes con endocarditis bacteremia infecciones osteoarticulares y en líneas generales hubo un diferente comportamiento y hubo como dos grandes grupos un grupo de aureus que tenía una alta replicación intracelular y llevaba a muerte celular rápida pero todavía otro grupo que tenía una alta y prolongada replicación y una muerte celular tardía con lo cual esos eran realmente el nicho de reproducción y el lugar donde se podía mantener oculto donde se podría mantener oculto estafilococobaurios quizá habrán leído también que el estafilo dentro del neutrófilo no se replica dentro del neutrófilo pero si tiene esta capacidad de usar el neutrófilo para transportarse y ha sido descripto que a través de los polimorfos nucleares puede llegar a hueso endocardio o material protésico y allí causar la siembra que en todo paciente con material protésico se estima en un 30% no menor de pacientes con bacteremia tienen complicaciones del material o siembra del material protésico entonces características únicas de la bacteremia tiene esa resistencia a la acción de fagolisosomas persistencia oculta en nichos intracelulares capacidad de producir focos a distancia claramente esto explica la capacidad de producir recaídas y la necesidad de tratamientos prolongados hasta agotar ese reservorio intracelular con lo cual también queda claro que se necesitan nuevas estrategias de tratamiento vamos un poco a la parte terapéutica estos tratando de mejorar la vancomicina no vamos a hablar sobre cómo dosificarla porque puede ser motivo de otro seminario pero la combinación con betalactámicos me parece interesante traerla porque ya había estudios in vitro en animales el cámara 1 que había mostrado algún posible beneficio el cámara 2 como saben es el estudio que comparó flucloxacilina fundamentalmente versus vancomicina y lo que demostró es que si bien había una menor tasa de bacteremia hubo mayor tasa de difunción injuria renal con lo cual el estudio tuvo que ser detenido y la combinación banco más penicilinas y soxasólicas se descartó pero un análisis posterior de ese estudio analizó solamente los 25 pacientes que habían recibido en lugar de flucloxacilina cefasolina y mostró que estaban los beneficios y no había toxicidad renal así que nosotros no tenemos en Argentina penicilinas resistentes a penicililasa y si tenemos cefasolina y ahí se nos abre una puerta de mejorar por lo menos la acción de la vancomicina aunque obviamente faltan estudios más concluyentes este es un estudio retrospectivo es un pre-ampos digamos hacían una cosa en un momento evalúan todas las bacteremias por esta filo que tienen y a partir de ahí por metierre y a partir de un momento empiezan a utilizar la combinación de banco y cefasolina es decir es muy difícil de analizar porque había otras medidas y demostraron reducción de la mortalidad el día 30-90 y poco cambio en la bacteremia sin aumento de la nefrotoxicidad pero bueno lo importante por lo menos es que otro estudio más que nos avala y nos dice que la combinación por lo menos es segura para los pacientes la daptomicina que es un lipoglicopéptido que actúa dependiente de calcio produciendo huecos en la membrana celular y se ha estudiado también desde hace mucho tiempo que los betalactámicos mejoran su actividad este es un estudio retrospectivo comparativo donde se evalúa aquellos pacientes que recibieron dapto más un betalactámico versus dapto monoterapia en general lo utilizaron porque la combinación porque se necesitaba cubrir otra infección concomitante o directamente haciendo un tratamiento empírico dirigido al SAMR se utilizaron fundamentalmente cefalosporinas y lo que demostró este estudio comparativo es que aquellos pacientes que recibieron la comparación tuvieron menor mortalidad y menor recurrencia avalando los estudios in vitro y estudios en animales previos sin embargo ojo que la tasa de falla renal y de clostridum difíciles fue más alta en el grupo comparativo Tom Holland sin embargo en ese mismo estudio se asocia a una editorial donde dice bueno en realidad ya hemos probado con gentamicina para bacteremia por estafilo no sirve el estudio ARES mostró que la rifampicina tampoco sirve los resultados son promisorios pero ellos dicen bueno vamos a lo básico hay que controlar el foco interconsultar infectología que mejora el manejo de pacientes bacteriémicos usar betalactámicos para aureos metinosensibles y banco o altas dosis de adapto para SAMR sin embargo uno deja la puerta abierta pero bueno pacientes de alto riesgo y ahí quizás si uno pudiera tener un biomarcador sería más útil se podría iniciar adaptomicina más un betalactámico ceftarolina idealmente para luego descalar a la espera de resultados de estudios prospectivos la ceftarolina como saben es una cefalosporina con actividad contra aureus medicinol resistente y desde hace años se está usando off label porque no está aprobada para bacteremias en esta situación y con resultados bastante promisorios con aclaramiento del torrente sanguíneo en pacientes que ya venían bacteriémicos previamente tiene la ventaja de ser un betalactámico y los betalactámicos en general contra el aureus funcionan menor funcionan mejor tienen esa capacidad de además aumentar la actividad de los péptidos cationicos humanos la más estudiada es la LL37 porque los betalactámicos le cambian la carga al estafilo y hacen que los péptidos cationicos que tenemos en torrente sanguíneo o hasta en la piel que se llaman defensinas tienen mejor actividad contra el estafilo si estamos en presencia de un betalactámico versus un glicopéptido por ejemplo bueno y ya empezó a haber desde hace varios años la utilización de la adaptomicina que funciona como una defensina también con ceftarolina y lo que le decía la ceftarolina tiene la actividad propia y aumentaría la actividad de los péptidos cationicos humanos y de la adaptomicina y tendría un doble mecanismo de acción hasta que llegamos a este estudio que fue un estudio un tanto polémico en el año 2019 que fue abierto randomizado donde los pacientes recibieron por un lado adaptomás ceftarolina en dosis altas cada 8 horas versus monoterapia fundamentalmente por con vancomicina la mayoría de ellos miraron niveles de interleuquina 10 comorbilidades etcétera y los grupos eran equiparables y lo que pasó en este estudio que también lo mencionó Martín en su charla es que aquellos que recibieron el cuidado estándar tuvieron una mortalidad al día 60 del 26% con lo cual el estudio se suspendió reitero un estudio abierto pocos pacientes y no contaba con un comité de revisión de datos en conclusión bueno esta combinación parece ser muy efectiva también es cierto que no y es muy costosa obviamente también es cierto que no es necesario utilizar esta combinación durante todo el tiempo del tratamiento uno puede descalar a uno o a otro y después otro estudio retrospectivo evaluando DAPTO más ceftarolina la verdad que es muy difícil evaluar los resultados de estos estudios retrospectivos porque si bien son macheados por fuente edad y función renal cuando ven el control de fuente fue mucho menor en los pacientes que recibieron la combinación quizá por eso recibieron la combinación en líneas generales el outcome fue similar pero lo que me interesa remarcar es que a mayor tiempo el cambio más día de bacteremia es decir cuanto más nos demoramos en cambiar la terapéutica en un esquema fallando más difícil le va a costar bueno quizá lo va a mencionar Fowler después en su presentación pero la prima de la ceftarolina el septo biprol que en realidad empezó sus estudios clínicos antes en un estudio doble ciego mostró no inferioridad a la adaptomicina en pacientes con bacteremia por aureus complicada todavía este recién está en formato de abstract todavía no ha sido publicado pero pienso que va a ser una herramienta terapéutica importante cuando esté disponible entonces siempre remoción de foco retiro de dispositivos en aureus metidino resistente baja tolerancia a los días de bacteremia recordar el momento de preocupación posiblemente haya menos fallas y la vancomicina la usamos combinado con betalectámico no con penicilina asisoxasólicas pero sí con cefasolina la adaptomicina también es mejor con betalactámicos tendremos que determinar el rol de la ceftarolina y obviamente esperar la publicación y los datos finales del estudio de ceftobiprol pero aparece prometedor bueno los que ya me han escuchado varias veces saben que una de la línea de investigación principal ha sido el efecto inoculo y en Argentina tiene mucho que ver efecto inoculo es el aumento de la sim significativamente cuando testeamos en el laboratorio de 10 a la 5 que es la concentración habitual para medir la sim a 10 a la 7 por lo menos y esto generalmente se asocia a una hipersecreción de algunas betalactamasas lo que pasa que cuando se describieron y produjeron y salieron al mercado eran todos como sensibles frente a betalactamasas pero en realidad la tasa de hidrólisis cambia bastante y eso se describió en los 80 y en los 90 así que bueno fallas a ZAMESE por efecto inoculo ha sido descripto ya desde los 70 en general voy a ir acelerando los estudios que evalúan aquellos pacientes que tienen infecciones por ZAMESE con efecto inoculo o sin efecto inoculo aquellos que tienen efecto inoculo aunque no sean tratados con cefalosporina les tiende a ir peor en mortalidad falla clínica y bacteremia persistente un estudio reciente demuestra que podemos llegar a tratar de detectarlo porque la nitrocefina tiene la misma afinidad para las betalactamasas tipo A que es la que más afecta a la cefasolina entonces en un estudio in vitro similar al Carva Blue que podemos usar con Carva Penemes nos ayuda a detectar la presencia de betalactamasas con buena sensibilidad y buena especificidad eso todavía no está disponible esperemos que lo esté prontamente dos palabras sobre que los niveles también son importantes esto es un estudio prospectivo no evaluó outcome pero evaluó los niveles y ellos plantearon como eran pacientes críticos que los pacientes deberían tener por lo menos dos veces la MIC en el 100% del tiempo en la fracción libre de la droga que observaron ellos que aquellos pacientes jóvenes que son hiperaclaradores tienden a tener niveles más bajos así que ojo con la dosificación un gramo de cefasolina cada 8 horas en un paciente crítico no es una dosis habitual ni recomendada la ceftarolina en aureus medicinos sensible lo hemos probado en un modelo animal in vitro y es muy estable como ven acá el recuento de colonias en aquellos animales tratados con ceftarolina con esta cepa que es hiperproductora o hipersecretora de beta-lactamasa tipo A y que la cefasolina en el modelo animal funcionó casi igual que el grupo control aquellos que recibieron cefas ceftarolina y nafselina aquellos animales tuvieron un bajo recuento de bacterias en la vegetación describimos recientemente 5 pacientes también que tuvieron buena respuesta a la ceftarolina pacientes con infecciones complicadas cefasolina y artapenen hay un grupo que está estudiando esa posibilidad basándose en que en el artapenen atacaría a la PVP1 y en la cefasolina a la 2 y utilizaron también el mismo modelo animal mostrando buena evidencia hasta el momento hay otras series más recientes pero básicamente son pocos pacientes con esta combinación sobre el estudio DASH que es el agregado de adaptomicina a clof cefasolina o cefasolina en pacientes con bacteremia porzamesa para ver si el adapto le suma más comparado con placebo no hubo cambio en la mortalidad pero si ven la causa de mortalidad al día 90 asociada ven que aquellos que recibieron placebo tuvieron 5 de 9 pacientes habían tenido una causa por persistencia de la infección versus 2 de 10 en el grupo de adaptomicina así que no le cerraría la ventana a utilizar adaptomicina en pacientes con bacteremia persistente por aureus meticilinos sensible el estudio ARRE ya lo saben no mostró ningún efecto comparado con placebo un estudio muy grande en el Reino Unido fundamentalmente aureus meticilinos pero lo que es interesante es que la tasa de recurrencia fue menor en el grupo de rifampicina y quizás estamos hablando del único antibiótico que puede tener actividad intracelular y este estudio lo demuestra teniendo menor tasa de recurrencia justamente volviendo al principio a su actividad sobre el componente entonces remoción adecuada de foco considerar fallas del efecto inoculo tener siempre dosis máximas en pacientes graves en el futuro posibilidad de detección del efecto inoculo agregado de optomicina puede ser cambio de ceftarolina puede ser combinación con artapenen más dudosa cefalotina eso a veces puede ser otra opción porque si un paciente está fallando la cefasolina la cefalotina tiene otro perfil de hidrólisis por las beta-lactamasas así que me parece que en algunos pacientes puede ser útil y dejo el tema de la ericipela recurrente me parece interesante es un tema que lo traté de incluir el año pasado cuando formé parte del comité científico pero lo sacaban continuamente de la lista y es un dato no menor porque también se piensa que la falla de la penicilina en la ericipela recurrente tenga que ver con esto igual que el estafil o el estrepto grupo A puede permanecer dentro tiene vida intracelular y puede ser causa de ericipela recurrente no hay estudios buenos para ver si un macrólido o clindamicina o rifampicina puede ser mejor pero queda la ventana abierta y hay muy pocos estudios al respecto prácticamente ninguno así que bueno conclusiones menor tolerancia a los días de bacteremia recordar la vida intracelular reconocer la falta de antibióticos que tenemos para los gérmenes intracelulares y pensar en la posibilidad de recaída antes de suspender antibióticos en los pacientes con bacteremia por aureus muchas gracias bueno muchas gracias esteban no sé si ya está lista la charla del doctor Vance Fowler tampoco necesita presentación saben que Vance es infectólogo en el centro médico de Duke y él hace 30 años o más que nos ayudó a comprender cómo se comporta la estafilococco aureus cómo se manejan y se tratan las bacterimias por estafilo aureus cómo manejamos mejor la endocarditis infecciosa y de hecho es uno de los autores que lideran la reciente revisión actualización de los criterios de Duke que ya está publicada en el clinical infectious disease así que le habíamos pedido a Vance que no pudo estar en Argentina por dificultades propias pero va a estar ahora después de la charla en vivo para hacerle preguntas que hablara sobre nuevas terapéuticas para el estafilococco aureus Y el punto de vista de mi programa básicamente está listo aquí. Empezamos a empezar por trabajares por lo que es conocido como la dirección de las vítimas por infección. El punto es que menos es más. Vamos a hablar de la duración de anariado para bacteremia, en particular, y la duración de los anariados para taphaus bacteremia. Y finalmente vamos a hablar de la perspectiva de innovación para acabar con la estrategia de clíder de la manera de confundir el tema de los factos. La duración de los antibióticos de la infección ha aumentado en consideración de lo que es la optimal therapy. Este es un review de Brad Spellberg, un paper desde hace años, demostrando que un gran número de síndromes show que la duración de bacteremia, por los cursos, puede ser efectivo. Notamente absent from this syndrome was, from this summary that Dr. Spellberg provided, es bacteremia. In fact, one of the only studies looking at duración de bacteremia, to date, was this underpowered controlled trial of seven versus 14 days of antibiotics for neonatal sepsis. And essentially it concluded that the sample size was inadequate to make established definitive conclusions. A third of the patients were excluded due to ongoing infection at day five. And the overall cure rate was lower in the shorter duration. And most of that failure was associated with Staph aureus. So my take of the study is underpowered. A definitive trial is ethical in Staph aureus bacteremia needs to be really considered differently because of its unique characteristics. So what is known about duration of antibiotics for bacteremia? Well, there are a number of factors that influence the duration of antibiotics and bacteremia, including both bacterial characteristics like metastatic infection potential attachment behaviors, characteristics of the patient, such as if they have a prosthetic device or if they are immunosuppressed, where the infection was acquired with hospital-acquired infections. Generally speaking, requiring shorter durations of therapy and a number of other clinical characteristics. So, over the last several years, Nick Danaman and his group from Canada have looked very thoroughly at the issue of antibiotic duration therapy. They started off with a meta-analysis of looking at shorter versus longer duration of antibiotics and evaluated the scenarios and the outcomes of patients treated with shorter courses versus those treated for longer durations. And the results are shown here. Ultimately, what they found was that when they looked at clinical cure, that there was no significant difference in the populations that received shorter versus longer durations of antibiotic therapy. And the same phenomenon was seen when they looked at microbiologic cure as well as overall survival. And the conclusion is that there's really no difference in short versus long duration therapy setting the stage for a definitive clinical trial. And that's precisely what Dr. Danaman and his group have undertaken is the balance trial which is bacteremia in the ICU and now in the hospital floors randomized to treatment with seven versus 14 days. The outcome is 90 day mortality and an important exclusion is that staph aureus bacteremia is excluded from this clinical trial. Other exclusions are candidemia, the presence of a prosthetic valve, immunosuppressed individuals and patients with complicated infection. This study is well underway and we expect to have results from this important trial in the near future. So in terms of summary for bacteremia, duration of therapy has largely been a matter of style, not substance today. I think the field is in the setting of equipoise, which sets the stage beautifully for a clinical trial. And that clinical trial is currently underway. We hope that others will follow. And I think last but not least is that staph aureus, unlike other pathogens, is really distinct because of its predilection for causing trouble. So what is the duration of antibiotics for staph aureus bacteremia? Well, I think the first factor to take in mind is why staph aureus is different. And as compared to some of the other pathogens, such as the viridans group streptococci, enterocci, gram-negative bacilli, staph aureus has a real tendency to cause hematogenous metastatic infections. And it's this concern that has complicated determining durations of therapy. In another of Nick Daneman's studies looking at duration of therapy, he essentially surveyed a number of ID physicians and critical care physicians about the durations of therapy for different bacteremia syndromes. And the median duration was about 10 days for everything skin and soft tissue infection. When he looked at this illustration indicates different pathogens by color, shown in the figure legend, and different durations of therapy on the x-axis. So you see, for example, a number of different pathogens treated for 7 days, 10 days, or 14 days. Now there was one important exception. And that is three-quarters of those patients, of those clinicians who were surveyed, said that staph aureus required 14 days or more of antibiotic therapy, which is completely distinct from those individuals infected with other causes of pathogens. And this prompted the conclusion that significant variation exists in treatment duration. Some people treat for 7, some for 10, some for 14. And that staph aureus, unlike most of the other pathogens considered, is really different in terms of establishing duration therapy. So when you look at the evidence base for staph aureus bacteremia, it becomes pretty clear why there is a great deal of uncertainty. This is from our JAMA paper about a decade ago, where we looked at the current evidence of data for staph aureus bacteremia. Now, out of over almost 2,000 abstracts identified by PubMed and other sources at that time, only one study met the full criteria for high-quality data for staph aureus bacteremia clinical trials. So the point here is that we are in a largely data-free environment when it comes to treatment trials in general, but duration trials in particular for staph aureus bacteremia. So one of the early evaluations is the look at short course therapy or catheter-related staph aureus bacteremia. This is a meta-analysis from a long time ago, 1993. And what they found was that the median, was that the average rate of relapse was about 6% of all the randomized trials that had preceded. And this prompted them to conclude that the optimal duration of bacteremia remains unknown, and that short course therapy should be viewed with caution in treating this serious infection until randomized controlled trials determine comparative rates of late infection. So in 1999, we published a suggested approach by which to identify patients who needed to be treated for short course therapy, patients from those who need to be treated with long course therapy by using transesophageal echocardiography. And in that analysis, we found that the TEE strategy, which is illustrated in the center, was favored over either empirical short course therapy in the bottom left as compared to empirical long course therapy in the right, with our conclusion ultimately being within the limitations of existing empirical data. This study suggests that for patients with clinically uncomplicated catheter-associated staph aureus bacteremia, the use of TEE to determine therapy duration is a cost-effective alternative to either two or four weeks of empirical therapy. Subsequent to that, there have been a number of studies that have been undertaken. The Sabato study had a slightly different question and looked at the efficacy of 14 days of IV antibiotics versus seven days of IV antibiotics, followed by seven days of oral antibiotics in patients with uncomplicated low-risk staph aureus bacteremia. The study has been completed, it's been published in the non-peer-reviewed format, and it appears that although it was difficult to enroll patients into this study, that both of these treatment strategies were associated with a favorable overall outcome. In 2018, we compared a randomized, in a randomized controlled fashion, we compared algorithm-based therapy to usual standard of care for patients with staphylococcal bacteremia. We randomized 509 patients, of which 106 had staph aureus bacteremia, and the findings were essentially that using the confines of this algorithm, you were able to do the same with less. So the non-inferiority clinical success was similar, 82 versus 81.5%, and the duration of antibiotics was significantly shorter in the algorithm arm by approximately one and a half days. Definitions of uncomplicated and complicated bacteremia are shown here, and are fairly conventional as regards the definitions in the MRSA guidance from IDSA. There are a number of particularly important points, and one of them is summarized here. The green is the standard of care arm, and the blue is the algorithm-based therapy. There are two observations. The first one is that uncomplicated staph aureus bacteremia was difficult to find. In fact, 32% of the patients who were enrolled into the trial with suspected uncomplicated staph aureus bacteremia were ultimately diagnosed with complicated staph aureus bacteremia. So point one was that uncomplicated bacteremia is uncommon. The second observation is that there was a significantly better chance of success in patients who were in the algorithm arm, illustrated in blue on the right-hand side, as compared to patients in standard of care with complicated staph aureus bacteremia. So in other words, if you had complicated staph aureus bacteremia, the absolute difference of improved outcome and clinical success was significantly higher if you were in the randomized study algorithm-based therapy arm, suggesting that the standardized evaluation may contribute to overall improved outcomes. More recently, Dr. Benfield from Denmark has looked at the short course of seven to ten days versus prolonged course of therapy for uncomplicated staph aureus bacteremia and demonstrated in this observational cohort that these shorter course subjects had similar outcome. And this prompted ultimately a randomized controlled trial that compares just that. In individuals of low-risk patients with uncomplicated staph aureus bacteremia, the SAV-7 treatment arm seeks to randomize patients to seven versus 14 days of therapy. The trial was ongoing and we look forward to these results. So take home points with regards to staph aureus bacteremia. For complicated staph, we'll be talking about shortly, but basically treat based on the syndrome. For uncomplicated staph aureus bacteremia, I think it's safe to conclude that it can probably be treated with shorter durations of antibiotics than we are typically administering. The problem is that it's very difficult to identify uncomplicated staph aureus bacteremia, particularly when you have situations in which low-risk staph aureus bacteremia is paradoxically associated with high mortality. So prospective trials are on the way, but for now, 14 days for uncomplicated staph aureus bacteremia and longer courses for complicated. So then the question is, how much treatment is enough for bacteremia? And I think for uncomplicated bacteremia, if they defervesce, follow-up blood cultures are negative. If the source control is achieved, if no cardiac devices for gram negatives, anywhere from five to 14 days. There are papers that suggest seven days is non-inferior to 14 days. And similar duration for streptococci and enterococci. I think you worry particularly about community acquisition or enterococci as well as coagulase negative staph. And for staph aureus, if you have an echo negative, follow blood cultures, et cetera, all the things listed above, at least set 14 days for now. So what about complicated bacteremia? Well, I think the reality is it's based more on the syndrome than the bacteria. For example, bacteremia in the setting of a brain abscess. Do you treat them for four weeks? Do you treat them for six? More? Probably not less. How about infective endocarditis? Six weeks, all IV, IV plus oral. Beautiful data from the POET trial suggesting that in some context that may be acceptable. Osteomyelitis, six weeks, 12, more. I think the reality is that in terms of the answer to the question of how much treatment is enough for complicated staph aureus bacteremia, the answer is we really don't know. What we do know is that there are some syndromes that suggest that duration of therapy is effective. For this study looking at in patients with hematogenous vertebral osteomyelitis, six weeks was comparable to 12 weeks of antibiotic therapy and was non-inferiority, non-inferior to their, in their primary efficacy outcome analysis. The problem with that was that staph aureus was the most common pathogen in the study with almost half of the patients, but only eight of the patients had MRSA. So I'd say right off the bat, the ability to generalize these data to MRSA is limited. There was a significantly lower cure rate in staph aureus versus non-staph aureus patients. And the infection with staph aureus was independently associated with failure. I think one possible explanation is that the median study duration of IV antibiotics was only 14 days, which is considerably different than the practice in the United States in many cases. And this leads me to conclude that the results should probably not be applied to MRSA and should be applied cautiously to MSSA patients. In a study from Korea several years ago, the optimal duration of antibiotic therapy for hematogenous vertebral osteo was evaluated in patients with low and high risk of recurrence. In this study, the retrospective cohort study, a total of 314 patients with confirmed hematogenous vertebral osteo were evaluated. Over half were staph aureus. And independent risks for recurrence included MRSA, presence of undrained psoas abscess, or hemodialysis, end-stage renal disease. With the presence of any one of these risk factors, the likelihood of relapse was over 39%. However, when they looked at the relationship of duration of antibiotics in both low-risk patients, on the left-hand side, and high-risk patients, that is, they had MRSA, or psoas abscess, or dialysis patients, on the right, they interestingly noted a similar pattern, and that is, decreasing likelihood of relapse in patients with longer durations of antibiotics. And then last, and most recently, a paper again from Bernard in France, suggesting that antibiotic therapy for six weeks was inferior to 12-week therapy in patients with prosthetic joint infections. And this was driven primarily by those in whom there was an incision and debridement with attempted retention of the device. In the final moments of the talk, I'd like to point out a couple of next steps. I think innovative trials design will be an important step forward in gaining some greater understanding in this situation. One of the important ones is the SNAP trial, Staph aureus network adaptive platform trial, which seeks to improve treatment outcome for patients with Staph aureus bloodstream infections. And it uses an adaptive design to enroll patients with Staph aureus bacteremia into a variety of different clinical domains and interventions to address multiple different clinical questions. There have been over a thousand patients enrolled from multiple countries, and we look forward to seeing some of the groundbreaking results that are likely to arise from the study. Another approach for the duration of bacteremia is to why not let the infection tell us. So this is an innovative study design that we published earlier this year, and it would use next-generation sequencing directly from patient blood in patients with Staph aureus bacteremia to determine the duration of therapy. So the ultimate randomized trial would be schematic as illustrated here, and you take patients, you roll them into the trial, provide standard care, shown in the red box, and then you randomize them. That point of randomization is illustrated by R in the round orange circle. If they are randomized to standard of care, they go to the upper arm in the green where it is a standard regimen that's predetermined duration of therapy, whether it's two weeks or four weeks or six weeks or just what have you. On the bottom arm there, the patients would be randomized to next-gen sequencing directed duration of therapy, and in such a scenario, patients would have periodic assays performed to quantitate the burden of Staph aureus DNA from these individuals. They would be treated until they are repeatedly found to have non-detectable Staph aureus DNA in their bloodstream, and only at that point would antibiotic treatment be discontinued. And the primary endpoint of 90-day mortality would still apply. So, in summary, I've tried to make four points about duration of bacteremia. In general, the trend is becoming less in duration for these infections. Duration of antibiotics for bacteremia remains a largely data-free zone. We're encouraged by the existence of several randomized controlled trials. I think the duration for Staph aureus bacteremia in particular is challenging because of the complications that are associated with this infection. And I'm optimistic that innovative trials design can ultimately provide informative approaches, whether it be through adaptive trial design like SNAP, or through innovative strategies such as the next-gen sequencing to guide duration of therapy in much the same way as we use HIV quantitative viral load. With that, I appreciate your attention and I'm happy to jump into questions. Thank you. Well, thank you. Well, thank you. Realmente, three charlas para que nos dejan reflexionar. Si les parece bien, nos tomamos cinco minutos del receso porque me parece que hay un montón de preguntas y me parece que vale la pena porque nos demoramos un poquito con algunos inconvenientes técnicos. Alejandra, una pregunta cortita, dos. Nos das los datos del Staph aureus en infecciones con documentación clínica, digamos. ¿Tenemos alguna aproximación, ustedes tienen, sobre la colonización con Staph aureus MTR en Argentina? Con respecto al Staph aureus nuevo, decís vos al complejo... No, no, no. Colonización por Staph aureus. No, actual no. Tenemos datos antiguos, pero no actuales. Perfecto. Es importante porque ustedes nos muestran la punta del iceberg, ¿no? Probablemente la colonización sea un porcentaje mayor. Y con respecto al clon nuevo, ¿qué posibilidad hay de que se transmita desde los cerdos al humano? Lo que pasa es que son clados distintos. Por más que tienen un origen común, son clados distintos. Es decir, obviamente, el clado animal, por supuesto, está documentado que se puede transferir al humano. Las vías son posibles, pero es poco frecuente. Están bien, digamos, bien sectorizados. El clado que nosotros tenemos en humanos, muy difícilmente se encuentra en cerdos y viceversa. Perfecto. Esteban, dos conceptos. ¿Por qué hiciste tanto hincapié en el seguimiento a 90 días de las bacterimias por aureus? Y el segundo, tanto nos contaste sobre el componente intracelular, hay otras drogas que tienen un comportamiento intracelular, como la trinometropina sulfa, como las tetraciclinas, la minociclina, la doxi, que son las dos, las más lipofílicas. Si no habría que acompañarlas estas drogas e incluirlas en ciertos escenarios. Sí, muy buenas las preguntas. Sí. El seguimiento a 90 días es porque muchos pacientes tienen ese componente de reservor intracelular y las recaídas pueden ocurrir hasta ese punto, o MAF. El caso que presentaba anteriormente, el primer caso, fíjate que la recaída ocurrió más de tres meses después y confirmamos que era la misma cepa. Así que en estáfilo todo es posible, hay estudios incluso más largos de recaídas después de años. Es decir, la persistencia del estáfilo intracelular es creo que la causa de esa necesidad de hacer un seguimiento más prolongado. Mínimo 90 días, pero a veces puede ser más. Y lo otro, tenía un slide preparado sobre la actividad de los... Hay un montón de estudios in vitro que tratan de evaluar cuál es la mejor droga para tratar estáfilo intracelular. Y la verdad que la que más estudios hay, que más actividad tiene, es la rifampicina. Y de hecho hay estudios in vitro y se empiezan a desarrollar fórmulas a través de componentes inmunológicos, tratar que análogos de la rifampicina lleguen al macrófago directamente y ahí hagan su acción. Y después hay mucha disparidad en los estudios in vitro sobre saber cuál es, cómo mido, uso osteoblasto, osteoclasto, osteocitos. Y la verdad que en un metanálisis reciente, la conclusión más o menos es que las drogas que más han demostrado por cantidad de estudios y por descenso de logaritmo, es rifampicina, moxifloxacina o en general las quinolonas, el line solide está por ahí y las peores, el concepto es que van comicina y betalactámicos en general son las peores, tetraciclinas también, también dependerá de cada tipo celular, no todo es tan parejo, pero en líneas generales hay diferencias, pero igual ninguna llega a ser altamente efectiva. Lo tenemos a Vans en vivo, si lo pueden conectar, gracias Vans por estar acompañándonos en esta mañana, sabés que tenés una gran admiración de parte de todos los latinoamericanos. Te hago una pregunta, ¿cuál es el rol de las quinolonas? Justamente acaba de mencionar Esteban, solas o acompañadas en el tratamiento de la bacteriemia por estafilo aureus, y si querés decir algunas palabras del septo biprole, ahora que conocemos un poco mejor la dosis, siempre es una buena noticia tener un betalactámico, si estamos bien con esta dosis de 500 cada 6, o tendremos que ser más generosos en otros escenarios. So, first of all, thank you all for the great honor of participating. I'm very sorry that we cannot be there in person. My mom's funeral was this week, so my apologies. In terms of the questions, I believe the first question was the role of fluoroquinolones in the treatment of bacteria? Yes, yes. And then secondly, the question related, the second question was the septo biprol. And so, with regards to fluoroquinolones, there have been, you know, a number of studies over the years using either Cipro plus rifampin for the treatment of MSSA endocarditis, the Heldman paper in the American Journal of Medicine in the late 1990s from Johns Hopkins. There's also been, you know, there was even a clinical trial that was conducted using levofloxacin in that indication. I think having said that, for the setting of bacteremia, personally I don't consider that a standard therapy, and you use it when you have to, not because you, but not, certainly not as a first choice in my view. So, you can do it, but I don't know that it would be best to do. With regards to septo biprol, very exciting data. The publication is due out September 27th online in the New England Journal of Medicine, and we're very, we were thrilled with the results. Tom Holland is, it would be first author on that work, and we were encouraged by the results. The bottom line is that it did appear to meet its primary efficacy endpoint at a non-inferiority margin of 15%. So, so good news there. And again, thank you. Muchas gracias. Lamentablemente nos tenemos que ir, porque viene la próxima mesa, así que muchas cosas para conversar. Gracias a los expositores, gracias Sergio. Que tengan una buena jornada, última jornada del Congreso. Gracias Vance. See you soon. Aplausos. 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 Gracias por ver el video.